El uso de la tribuna, la senadora Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Hace 100 años en la hoy ex-hacienda de Chinameca, Morelos, fue asesinado cobardemente y a traición nuestro general Emiliano Zapata, quien resumió mediante tres palabras la búsqueda que tenemos hasta ahora los mexicanos y las mexicanas, tierra, justicia y libertad. Si Zapata viviera, no estaría aquí adentro, estaría allá afuera armando una revolución, probablemente también como en aquel momento tomando las armas, porque en una acción desesperada cuando la desigualdad, la inequidad y la injusticia existen, quizá para algunos no quede de otra. El reparto equitativo de las tierras y el respeto, la autodeterminación de los pueblos indígenas son las dos principales demandas del zapatismo. En estas grandes deudas históricas que tenemos, hoy participamos todas y todos. Y lo que deberíamos estarnos preguntando, lejos de que conmemorar y de que ese sea el año de Zapata, es cómo continuar su legado en el presente y en el futuro. Tenemos un país que indiscutiblemente no solamente tiene una riqueza cultural, sino también de recursos naturales, de tierras, de campo. Y hoy más que nunca, quizá, en un llamado también en alerta para proteger lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que en su momento los indígenas y los campesinos y campesinas, no sólo de Morelos, sino del país, fueron sumando estas voces para entonces hacer la revolución con sus propios cuerpos. El incumplimiento de estos ideales zapatistas ha hecho que en este momento tengamos temas tan importantes a discusión como la termoeléctrica, algunos proyectos o macro proyectos como el Tren Maya o incluso algunos proyectos también en otras zonas que tienen que ver con la urbanización del campo y que en definitiva significan un detrimento en la salud y en la calidad de vida de los habitantes, las y los habitantes. Ya lo decía el senador Eduardo Murat y ayer nos lo recalcó con su iniciativa, la ruta de Zapata hoy está en abandono. Ustedes nada más tienen que ir a San Miguel, a Nenecuilco de los Zapata, Morelos, al suroriente de ese estado para darse cuenta que la Casa Museo de Emiliano Zapata hoy no cuenta con los recursos necesarios para su mantenimiento y que este abandono es significativo porque resulta incoherente de nuestra parte decir que reivindicamos una lucha en la que ni siquiera participamos y que no le pongamos atención a los temas que hoy son importantes a debatir y tomar en cuenta para seguir defendiendo los derechos de la tierra, de la justicia y de la libertad. La indolencia gubernamental persiste, por eso repito que Zapata no estaría aquí. En Movimiento Ciudadano consideramos que estos ideales zapatistas deben seguir siendo parte integral de la agenda pública nacional. Es la mejor manera de honrar un legado de quienes murieron a traición por sus propias causas. Seguiremos impulsando porque se ha respetado el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar y por una administración equitativa de la tierra, de los recursos naturales y de los recursos agrícolas. Hace unos días estuve en Cuautla, Morelos, y pongo ante mí un busto que me regaló el bisnieto de Emiliano Zapata y los y las morelenses en representación, con un compromiso, porque me hicieron tener este compromiso y llevarlo hasta acá, que ya lo expresó el senador, de velar por la ruta de Zapata y por estos derechos de los indígenas y los y las campesinas. Los zapatistas no quieren otra cosa más que ser felices. Esa era también una de las causas. Y dicen en mi pueblo San Miguel Anenecuilco de los Zapata Morelos que Zapata no ha muerto, que Zapata vive. Y vive, por supuesto, en cada persona que adentro y fuera de las instituciones públicas está haciendo su propia revolución y defendiéndola hasta con el cuerpo. Es cuanto.